Bueno, señores, bienvenidos a esta sesión 1 a 1 de Coaching con Cristian Camilo. Él fue el ganador de la sesión 1 a 1 que prometimos aquí en el entrenamiento que estamos dando por estos días sobre cómo crear tu primer curso en línea, venderlo y facturar rápidamente en este periodo. Así que, bueno, mi querido Cristian, cuéntame, ¿qué tienes en mente? Y pues vamos a entrarnos al ruedo. ¿Qué encontraste en esta primera sesión? ¿Qué ideas tienes ahí en la mente? Bueno, realmente, Juanca, gracias a ti por esta oportunidad. Y bueno, básicamente que estoy construyendo un curso, no sé si definirlo un curso o un taller, porque donde realmente está enfocado en cinco estrategias para fortalecer la relación de pareja y nuestra relación y la relación emocional, ¿sí? Pero entonces tengo muchas dudas de cómo el paso a paso, o sea, no tengo mi Instagram si tú en mis redes sociales a veces digo, ah, pero no vendo nada, ¿cierto? Entonces, ahí como que surgen unos inconvenientes de cómo es la estructura, si grabó las sesiones o lo hago en vivo. Ok, perfecto. Entonces, fíjate que si esta... Entonces, tengo realmente... El título no lo tengo muy atractivo. Ok. Si esta conversación la estuviéramos teniendo en otro momento de la historia, seguramente tendríamos el tiempo para hacer muchas cosas, pero ahorita como se trata de... Ya necesito facturar ya y necesito generar una estrategia ya, pues te voy a enseñar una estrategia de literalmente cómo hacerlo rápidamente. Quiero entender... Entonces, si te entendí, cinco estrategias para fortalecer tu relación de pareja. ¿Por qué elegiste ese tema? No, realmente, realmente, yo tengo un taller que iba a realizar presencialmente, pero me tocó cambiarlo online, pero realmente soy desde cero, ¿sí? Ok. Juan, entonces, no tengo el título definido, pero va mucho más el objetivo es cómo desarrollar tu autoconfianza, ¿cierto? Y fortalecer tus relaciones, ¿sí? Pero, pues, se me ocurrió la idea hoy en tu YouTube, dijiste, bueno, miren, a ver qué más hacen, ¿sí? Pero yo ya tengo algo definido. ¿Tienes pareja? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, eso es clave, ¿no? Porque si yo voy a enseñar cómo ser pareja, o pues cómo tener una mejor pareja, ¿no? No, y las personas que saben en mis redes sociales, yo publico cosas con ellas, mucho más. Es como la historia y básicamente mi experiencia, he trabajado mucho más con parejas y relaciones familiares. Súper, súper. Entonces, primero... Entonces, he tenido como mucho la experiencia y la habilidad de poder llegar. Ok. Entonces, primera sugerencia, enfócate en parejas. Es decir, no hables de autoconocimiento, no me hables de relaciones externas. Háblame de parejas, ¿listo? Listo. Recuerda, el consejo que más repito tal vez es, no seamos generalistas, seamos especialistas. ¿Listo? Entonces, primer tema definido, es un programa para parejas. Entonces, como este es un curso, llamémoslo así, a ver, la situación en la que estamos en este momento es, la gente está encerrada en sus casas, está aburrida, ¿cierto? Se desespera. Y tu curso va a llegar como un aliviente, una solución a decir, mire, le tengo el plan perfecto con su pareja, para que en estas dos semanas, mejor dicho, vamos a fortalecer la relación, vamos a tener dinero de mis hijas y tal. Y entonces, no va a ser un curso de seis meses, ni de ocho meses, sino un curso de dos semanas. Dices, es un curso de dos semanas. Dos semanas. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vendemos? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que a quién se lo vendo? ¿Cómo lo creo? Bueno, ¿por dónde lo doy? Entonces, a eso me voy a enfocar. Primero, ¿dónde conseguir a la gente? Porque la situación que tú tienes, la tiene el 99% de las personas que están en el entrenamiento, y es, no tengo una comunidad, ¿cierto? Que alguien me lo escribió en el live. Claro, Juan Camilo, pues es que tú ya tienes una comunidad. Claro, bueno, pues es que yo trabajando seis años en mi marca personal, o sea, tampoco fue como que me los pusieron ahí de un momento a otro. Pero, no te preocupes, ¿sí? ¿Cómo hacer si no tengo una comunidad? Entonces, Cristian, debemos ir a donde está la gente ya reunida. Y para eso, ¿qué haría yo? Entonces, yo me iría, literalmente, a Facebook. A Facebook. Y buscaría grupos donde las personas ya estén reunidas. Entonces, ejemplo. En el tema de parejas, vamos a buscar pareja. A ver qué nos aparece, ¿cierto? Y vamos a enfocarnos solo en grupos. Es decir, no fanpage, menos perfiles personales, sino grupos. Que Facebook, esa parte la maneja muy bien. El tema de los grupos. Entonces, vamos a buscar qué nos aparece. Esto lo estoy haciendo aquí en vivo contigo. Vamos a ver. Mira, parejas. Este grupo debe ser grande porque al día tiene 50 publicaciones al día. Es un grupo grande. ¡Wow! Solteras y solteros en busca de amor. 1.3 mil publicaciones al día. Facebook, parejas. 700 publicaciones al día. Entonces, Cristian, la tarea que te tengo es, vas a buscar parejas y unirte. Dale, unirte, 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 unirte. Tienes que unir por lo menos a 100 grupos. Por lo menos. Esa es la tarea, el mínimo. ¿Cierto? O sea, coge aquí. Te fritas un baldado de crispetas. Y tienes aquí tu balde. Y vas y unirte, unirte, unirte. Y la vas uniendo sin unirnos. Luego de que ya estés en esos grupos. Fíjate, ya tienes acceso a la comunidad. Ya se rompió la barrera de no tengo comunidad. No me conocen. ¿Ok? Ya estás metido dentro de comunidades que ya están establecidas. Ahora el siguiente punto es, bueno, ¿y cómo hago? Pues para vender mi curso, ¿no? Porque ya están reunidos, pero ajá. ¿Cómo qué? Ok, pues tenemos que establecer cuál es la promesa de valor de tu curso. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la promesa de valor de tu curso? La promesa de valor. O te voy a cambiar la pregunta, para ser más específico. ¿Cómo están? ¿Cómo está la...? Mejor dicho, voy a hacerlo bien coquito. Quiero que pienses en una pareja que tú conoces. Pareja de amigos o pareja de conocidos, lo que sea. Que tú dices, estos podrían ser unos potenciales buenos clientes para mi curso. ¿Quiénes se te vienen a la mente? Se me vienen Mauricio y Alejandra. Mauricio y Alejandra. Listo. ¿Qué situación están enfrentando ellos hoy en día? Bueno, básicamente, ellos tienen una relación a distancia, ¿sí? Ok. A distancia. Tienen una hija de tres años. Pero, pues, son separados. Pero, pues, hay una hija de por medio. Hay una hija de por medio. Y, pues, ya su relación no es tan buena. ¿Sí? Digámoslo, ¿por qué? Por la distancia, ¿sí? O sea, por el tema de distancia. No se sabe si hay infidelidad por parte de Alejandra. Y, pues, lo cual, Mauricio ha generado mucha inseguridad. Y mucha ansiedad aquí, pues, en su país, ¿cierto? Donde está actualmente. Ok. A raíz de eso, pues, también Alejandra tiene a su hija en otro país. Y, pues, es un tema emocional que le cuesta en ocasiones manejar a él. Tener tan lejos a su hija y a su pareja, por decirlo. Porque está un poco en un hilo de romperse esa relación. Ok. Perfecto. Supongamos que toman el curso, ¿cierto? Y el curso es una berraquera. Ya vamos a ver cómo hacer el curso. Tranquilo. ¿Cómo están, Mauricio y Alejandra, después del curso? ¿Cómo están? No, bueno. Lograron resolver sus inquietudes, digámoslo. No sus problemas. Lograron resolver sus inquietudes. Lograron confiar en sí mismos. Cada uno. Lograron confiar en cada uno. Casi. Y llegaron a unos acuerdos, ¿cierto? Como pareja. Que brinde un bienestar emocional a su hija. A la persona que está en el medio. A su hija. Adicionalmente. Adicionalmente aprenderán el tema de seguridad. Autoconfianza. Sí. Autoestima. Perfecto. Listo. No se me extiende mucho porque son dos semanas. ¿Listo? Pero ahí está. Perfecto. Así sí. Eso es lo que me toca a mí como sintetizar. Exacto. Menos es más, señores. A veces pensamos que el curso si le meto más arandelas y más arandelas es mejor. No. A veces confundimos y eso hace que el cliente diga, mejor no tomó la decisión. Entonces, entre más específicos seamos en nuestra transformación, mucho mejor. Entonces, fíjate. Ya lo tienes. Ya tienes un aparente nombre del curso. Cinco estrategias para fortalecer tu relación de pareja. Ya miraremos si es el nombre definitivo. La promesa de valores. Llevar a tu cliente del punto A, que ya vimos dónde es, al punto B. Ahora, ¿cómo llevarlo del punto A al punto B? No me voy a detener en eso para que usemos la sesión más en la venta. Pero aquí, ¿qué es lo que haces? Diseña un camino. Es decir, tu cliente está en el punto A y vas a llevarlo al punto B. Entonces, ah, pues primero tengo que hacer esto. Segundo, que hagan esto otro. Tercero, ta, ta, ta. Y te sugiero que definas máximo cinco pasos. Está perfecto. Entonces, supongamos que mi curso fuera de... A ver, algo que... Curso de cómo fritar un huevo, por poner un ejemplo. Sí. O sea, en la parte uno vamos a aprender a elegir bien los huevos. En la segunda parte vamos a aprender a romper de manera correcta el huevo. En la parte tercera vamos a aprender qué cacerola usar. En la parte cuarta, cuántas salgas echarle. Y en la parte quinta, cómo servirlo de manera correcta. ¿Sí? Súper específico. ¿Listo? ¿Se entiende, Stey? Sí, sí, Juanca. Perfecto. Entonces, fíjate, ya tenemos como el nombre del curso. Tenemos ya una transformación específica. Tenemos, a grosso modo, pues cómo van a ser los pasos del curso. ¿Qué seguiría? ¿Qué resultados o venta, no? ¿Venta, no? Porque tengo el curso en planos y todo muy chévere, pero pues, ajá, ¿y cómo lo puedo vender? La venta, sí. Entonces, mi sugerencia, y vuelvo y digo, esta es toda una estrategia debido a la situación. O sea, para reaccionar rápido. Y si estás viendo esta grabación de repente en 10 años, pues estábamos en la época de coronavirus. Espero que hayamos sobrevivido. Sí. Ni yo del futuro, todo está bien. Bueno, entonces, listo. Entramos a los grupos de Facebook. Tú ya tienes aquí la estructura del curso. Entonces, lo que vas a hacer en los grupos de Facebook es invitar a un entrenamiento gratuito. Eso es lo que vas a hacer. O sea, vas a entrar a sus grupos y les vas a decir, muchachos, les quiero compartir que voy a dar un entrenamiento online gratuito por WhatsApp donde te voy a enseñar a mejorar tu relación de pareja en los próximos tres días. Entonces, si quieres unirte, haz clic aquí y ese haz clic aquí es un enlace a WhatsApp. ¿Sabes crear los enlaces de WhatsApp? Sí, 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 creo. Entonces, crea. Y si no, busquen cómo crear enlaces de WhatsApp para no extendernos aquí en eso. Muy sencillo. Y les ponen en todos los grupos de Facebook. O sea, sí, spam. Yo no recomiendo esto nunca, pero ahorita lo recomiendo. Entonces, te vas grupo por grupo, creas el texto. Hola, les quiero compartir que estoy lanzando un entrenamiento online gratuito por WhatsApp para que tú mejores tu relación de pareja en los próximos tres días. Quedan muy pocos cupos. Haz clic aquí. Y ese haz clic aquí dirige a las personas a WhatsApp. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a llegar a tu grupo de WhatsApp. ¿Cierto? Ya vas a tener a la gente de WhatsApp. En el entrenamiento que estamos dando ahorita tenemos ya tres grupos. Ya hay cuatro, como seiscientas personas deben haber entre los tres grupos en este momento con esto. O sea, te estoy enseñando lo que yo estoy haciendo. Literalmente, striptease aquí sin haces bajo la manga, llámoslo así. Tal cual lo que yo estoy haciendo. En el grupo de WhatsApp, ¿qué vas a hacer? O sea, les vas a agregar valor. Les vas a entregar soluciones. Y el último día vas a lanzar una oferta irresistible. ¿Qué es una oferta irresistible? Haz tu curso sexy. Es decir, son dos semanas, pero adicional les vas a dar unos bonus. De repente son sesiones grupales. Sesiones grupales, por ejemplo, el curso que yo voy a lanzar es sesiones grupales todos los días. Dos semanas, 14 días. Con sesiones grupales todos los días, ya solo con los estudiantes. Para guiarlos en la construcción de su curso y venta del curso. Es súper personalizado. Pero de repente tú puedes meterle más bonus. Adicional, de pronto a las sesiones grupales les das una sesión privada a la pareja. O les regalas esto, les regalas lo otro. Pero bueno, ahí usa tu creatividad ya con lo que sabes que tienes. Sí, ya tengo algo. Súper. Y haz la oferta. ¿Cómo se hace una oferta irresistible? Con bonus y con tiempo limitado. Entonces, el día que lances la oferta dices, señores, esta oferta es solo hasta pasado mañana. Solo dos días. Entonces, el precio que yo sugiero que lances tu curso, si este, que esto es el 99% de personas, lo que te digo, están iniciando y es su primer curso y es su primera comunidad y todo. Sí, claro. Mi sugerencia es entre $47 y $97. Ese es el precio que yo te sugiero para iniciar. Juega ahí en el precio que tú te sientas cómodo. No te bajes de $47 porque ya se ve muy chichipato. Y no te subas de $47 porque seguramente va a ser más compleja la venta. Pues algo que sea no brain, dicen los gringos. Es decir, algo que sea de una. O sea, como que... Rápido, rápido. Sí. Exacto. Y ya generas la venta y das el curso con sesiones grupales en vivo. De esa manera, no tienes que esperar, no, que hasta que grabe el infoproducto y mejor dicho, grabe mi video, si yo nunca grabo mi primer video. No. Sesiones en grupo como las... Como estamos tú y yo aquí conectados, supongamos que fuéramos 10 los que estamos aquí por Zoom. Los reúnes a todos por Zoom y vas dando el curso. Si es un curso de dos semanas, bien sea clases cada dos días, cada tres días o todos los días, depende del tema y demás. Pues mira ahí la pedagogía que más... Listo. Si no, me gusta un proceso, entonces de pronto lo maneje por semana. Dos por semana, una por semana. Súper. Te iba a hacer una pregunta, Juan. ¿Cuánto lo... Bueno, se puede... ¿Cuánto es el límite de sesiones que puedas realizar? Cinco, ¿cierto? Los sugeribles son como cinco más. Yo voy a hacer... Eso depende del producto. Por ejemplo, mi curso va a enseñar a crear tu primer curso, lanzar y venderlo. Entonces la gente tiene urgencia y es un tema... Necesito generar ya porque o me van a sacar del trabajo o si soy emprendedor, mi negocio está cayendo. O sea, es una medida de reacción. Entonces, por ejemplo, el mío van a ser 14 días, 14 sesiones. O sea, todos los días. Entrenamiento digital. ¿Por qué? Porque es mi estilo, porque me gusta, porque mi tribu también es así. Por lo que seguramente yo soy así, pues atraigo gente así. Entonces, a mí me funciona, ¿cierto? Seguramente van a ser 14 días exhaustivos, pero 14 días de resultados. En tu tema, pues, no lo sugiero tan exhaustivo. Porque no es como algo de que... No, todos los días necesito reunirme con mi pareja hasta que esta vaina se solucione o no. Pues, de repente cada dos, tres... Yo creía que dos a tres sesiones a la semana está perfecto. Es decir, que tu curso tenga unas cinco a seis sesiones en vivo, creo que está perfecto. Y la gente pagaría gustosa 47 dólares de pago por el curso. Si tienes, imagínate, 10 parejas, pues son 500 dólares el que hiciste en una semana. Sí, salió. Está vaina. Ahí ya, ahí ya. Ahí ya regresó. Ah, ya, ya. Listo. Ok. Por dos semanas o será que serían 15 días, 14 días el curso. Exacto. Es un curso para cuarentena, digámoslo así. Es un curso... Ah, no, ok, listo. Mientras la gente está en su casa. Yo tenía algo en mente, sí, ¿sabes? Me ha ayudado a aclarar eso, Juan, porque es que yo voy a lanzar un workshop y un taller. Y yo digo, no, no, no puede ser porque un taller es mucho más presencial, mucho más vivencial, me parece a mí, ¿no? Y tiene una estructura diferente, ¿cierto, Juan? Total. No, y funciona, pero vuelvo y digo, en este momento que hay workshops y la gente es tanto que queda, pues, no, no hay mucho tiempo para ir a los talleres, ¿no? Entonces, llámoslo así, es una estrategia que para este momento cae súper bien. Y además que después la puedes seguir replicando, obviamente. Pero en este momento creo que es, o sea, en verdad que con las herramientas que tengo, los dené mil pruebas de lanzamientos que yo he hecho con webinar, con no sé qué conferencias. Claro, tú eres producto y producto. O sea, te ha ido bien y eso, y súper, súper, súper. Bueno, ¿cómo te parece? ¿Tienes alguna otra pregunta, algo que quieras? No, bien, bien, ¿sabes? Bien, pero sí hay más preguntas, ¿sabes por qué? ¿Sale? Es que no sé qué tan bueno es que yo me agregue a todos esos grupos y me comienzan a llegar, o sea, me llega gente, pero no, o sea, no hay gente que yo diga, uy, wow, ¿sí? O sea, la gente que ingrese a ese grupo es como tema de bonus, ¿sí? O cómo voy a hacer mis medios de pago, cómo tú lo haces, por ejemplo, tú mandas un link, ¿sí? Bueno, pero hay dos preguntas. Entonces, te respondo las, la primera vez que dices, no, pero ¿cómo me voy a meter a todos esos grupos? Mira, te digo algo, Cristian, mi número de WhatsApp, yo creo que fácilmente lo tienen, y eso lo conversaba ayer con alguien, yo creo, en verdad, que mi número de WhatsApp fácilmente lo tienen 10 mil, 15 mil personas. ¿Por qué? Porque yo lo doy, y no creas que es como que, ay, yo me levanto y hay 10 mil WhatsApps y la gente me llama haciendo fila, no. De vez en cuando me escribe algo, no te voy a decir que no. Al día, por ahí, obviamente, ahorita que estamos en lanzamiento, dices, tin, 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 pero de resto, tres personas al día, por ahí, y a mí me encanta. O sea, a mí, por lo menos, me parece una delicia. De hecho, tú me escribes con cierta regularidad, y mira, yo te doy respuesta, o sea, me gusta, a mí me gusta interactuar con mi comunidad. Entonces, yo no lo veo como algo, ay, no, tanta gente que se me va a meter. Por el contrario, entre más gente te conozca, pues, maravilloso. La segunda pregunta de, ok, ¿cómo hago para recibir el pago? Muy buena pregunta. Te sugiero, tres opciones. PayU, Ipeico o Paypal. Te hago las tres porque sé que esto lo va a ver gente no solo de Colombia, pero tú que estás en Colombia, a mi juicio, la mejor es esta, porque, por temas de la tasa que te va a cobrar, Ipeico, éntrate a epaico.co, no tengo ningún negocio con ellos, pero lo uso. Métete, crea una cuenta, es supremamente fácil, y ya te van a permitir generar los links de pago, y ya después lo que haces es, ellos te van a pedir la certificación bancaria, pues, de tu cuenta bancaria, para sincronizar Ipeico con tu banco, y que ya esos pagos te los permita transferir a tu cuenta bancaria. Genial. ¿Listo? PayU es lo mismo, solo que PayU es un medio porcento, estos te cobran el 3,5% más 900 pesos, estos te cobran el 2,99% más 900 pesos. Paypal, si vas a tener clientes de otros países, muy seguramente te toca con Paypal, y ellos te cobran el 3,5%, estos son los más caros, o creo que incluso a veces se sumen hasta el 3,99% más 0,5 dólares, algo así está su tasa. Pero es muy buena para recibir tarjetas de crédito desde otros países, Paypal funciona también muy bien. Sí, porque pronto no, en todo este tema, como estamos en buen juego, puede que lleguen personas de otro país. Claro, y tienes que estar preparado para eso, o sea, te tengo Ipeico, te tengo Payo, te tengo Paypal. Me faltas ese tema, eso es lo que tú me has ayudado, aclarar eso, ¿sí? Porque yo tengo mi Word, tengo algo ya estructurado, o sea, solo voy a hacer lo que tú dices, porque ya le he venido trabajando, ¿sí? Ya tenía lo del presencial, por eso lo de tu curso, no sé, bueno, eso luego lo hablamos del tema de cámaras del curso, pero todo eso me va a ayudar a mí, me va a dar herramientas, ¿cierto? Para mejorar, hablar en público, bueno, todo lo que tú enseñas, Juan. Y eso, lo que me acabas de explicar, me parece increíble, porque no lo sabía. Sí, súper hermano, mira, tienes aquí el paso a paso. Paso a seguir. Uno, métete a todos los grupos de Facebook. Dos, invítalos al entrenamiento gratuito. Tres, en el grupo de WhatsApp agrega valor. Cuatro, el último día, haz una oferta irresistible. Y quinto, da tu curso por medio de ese sentido. Son tres días seguidos de reto, ¿no? Sí. No más, sí, tres días de reto. Ok, ok, listo. Entonces, en este tema de WhatsApp, ¿qué me sugieres, Juan Camilo? ¿Hacer sesiones en vivo o eso ya depende de mi metodología? Yo, por ejemplo, lo venía haciendo con notas de voz diarias. Entonces, en la mañana envía una perlita de oro, una nota de voz de dos minutos, agregando valor carnudo. ¿Para qué? Para que te vayan conociendo y demás. Pero ahorita decidí cambiarlo a la metodología lives todos los días, que hoy fue el primer live. ¿Por qué lo hice? Porque realmente, ¿sabes qué dije? Yo sé que al final, como en toda estrategia de marketing, yo sé que al final más o menos se van a registrar, y los números los tenemos claros, 2,500 personas se van a registrar al entrenamiento, con el favor de Dios, y más o menos 30 personas van a comprar mi curso. Entonces, imagínate, 2,470 personas se van a quedar sin el curso, ¿cierto? Por la razón que sea, porque no confiaron en mí, porque no les gustó, porque no tienen el dinero, por lo que sea, porque tienen miedo, porque no están acostumbradas a invertir, porque les da duro la tecnología, por lo que sea. Entonces, ¿qué dije yo? Yo ya sé que me van a comprar 30, ya lo sé, porque ya he hecho muchos lanzamientos y ya conozco mis números. Entonces, quiero agregarle la mayor cantidad de valor a los 2,470 personas que no van a comprar. Por eso decidí hacer los lives, porque quiero que la persona, que por la razón que sea, pues no decida comprar, y está bien, ya sé que es así, quiero que se vaya con todo clarísimo para ejecutar. ¿Qué van a tener los 30 que me van a comprar? Que los voy a acompañar en la ejecución, ¿cierto? O sea, que ya voy a estar con ellos durante los 14 días en el lanzamiento, en la creación de sus Facebook Ads, de todo. Pero, compres o no compres, quiero agregarte la mayor cantidad de valor. Y te sugiero que esa sea tu filosofía de abundancia, de dar lo mejor, lo mejor de ti. A las personas no te quedes aquí como con la información, no, esto no lo suelto porque esto es pago. No, da que la gente no paga por información. La gente está dispuesta a pagar por tu acompañamiento, por tu experticia, por la cercanía contigo, por otra serie de cosas, pero entrégale mucha información de valor a la gente aquí en tu grupo de WhatsApp. O sea, que en esos tres días voy a realizar tres likes. Voy a hacer los envíos personales. Yo tengo un canal de YouTube, tengo como nueve seguidores, pero realmente, ¿qué me sugieres en este? Por Zoom. ¿Lo hago en Instagram o en Facebook? Por Zoom. ¿Por Zoom? Por Zoom, sí. Apenas tenga el grupo, les envío el link al grupo de WhatsApp. Ten en cuenta algo, Zoom gratis solo te deja hasta 45 minutos. Entonces, haz lives de 30 minutos. O compra la versión paga, que hasta 100 personas te vale 15 dólares el mes. Es muy económico y es una buena inversión para tu negocio también. No, yo creo que es a 15 dólares el mes. Ok. Sí, porque de pronto la sala gratuita no soporta y se caiga entre la gente. Exacto, exacto. Es una inversión ahí pequeña, pero que amerita hacer. Listo, hacer Zoom apenas tenga el grupo, listo. ¿Y qué horario es más o menos? Eso ya depende de 7 o 8. Bueno, lo que pasa es que ahorita la gente está en la casa. Entonces, no es... Normalmente es en la noche porque la gente está trabajando y tal. Pero ahorita la gente está en su casa. Entonces, en la tarde te va a funcionar bien, en la noche te va a funcionar bien. No hay rollo. Listo, listo. Bueno, viejo Cris, ¿te gustó? No, excelente, Juanca. Siempre, siempre, ¿no? Siempre te sigo, hermano, y estaré ahí. O sea, realmente te lo voy a hacer y hacer ese tema, ¿no? Ya, voy a hacer todo eso a trabajar. De una, bro. Tienes ahí todo para que nadie me ponga a ver Netflix ni pendejada, sino aprovechar el tiempo al máximo. No, no, yo no tengo tiempo, Juanca, listo. Súper. Cris, hermano, encantado de ayudarte y me alegra mucho que te hayas ganado esta primera sesión. Mañana voy a rifar otra y pasado mañana voy a rifar otra. Fíjate, esos son bonus. Son bonus. Y la gente le gusta verte. La gente le gusta ver el tipo que no WhatsApp, sino el audio, sino, eh, venga, continúe esto y voy a tomar el curso. Me parece interesante. Exactamente. Listo, Juanca. Mano, un abrazo inmenso. Chao, pues, dale. Muchas gracias. Chao, hermano. Chao, chao.